Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, en cadena con el mundo, Ponte Digital. Incendio destruye por completo una vivienda en Tenares, los bomberos del municipio atariados trataban de encender la plantica, así como ustedes ven y la casa encendida en llamas. Las precariedades de los bomberos obligaron a la opinión de las personas. No cuenta con nadie, eso es falta de autoridad. Eso es la vergüenza, eso. Pacientes del Centro Médico Social San Rafael fueron trasladados a otros centros de salud. Ejecutivo de la empresa informa que en el centro ya todo está normal. Algunos pacientes que estaban hospitalizados en este centro fueron trasladados a los demás centros privados de aquí de la provincia, Universidad de Salud, Centro Médico Doctor Guzmán y también a las ciudades al ser, el Centro Médico Materno Infantil y también al Centro Médico Doctor Grullón. Ya sus pacientes están retornando a recibir los servicios, ya aquí estamos trabajando, cuerpo médico, enfermería, administrativo, todo está prácticamente normal. Y aunque con cubetas trataron de sofocar el fuego, aún así redujo a cenizas la casa. En el nordeste las noticias tienen un nombre, Janet González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional. Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos. Salcedo es carnaval, yo soy carnaval. Yo vivo el carnaval, yo soy carnaval. Yo soy carnaval. HMTV presentó